¡Suscríbete! 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 Y después, agachaditos, 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 y luego, los que se han bañado, levántenme la mano, los que se han bañado, los que se han bañado, arriba, vamos. Saludos para la bambaca. ¡Hagan una rueda! ¡Hagan una rueda! ¡Como estamos entre amigos y familia, hagamos una rueda ahorita! ¡Miren esa rueda! ¡Voy girando la rueda! ¡Girando la rueda! ¡Girela, gírela! ¡Señores! ¡Los más bonitos! ¡Los más bonitos! ¡Avanchaditos, agachaditos, agachaditos! ¡A los buenos! ¡Ala ruedad! ¡Cárdenla! ¡A la ruedad! ¡Ala ruedad! ¡Al de la radio! ¡No deben de ser mucho relajo porque se puede terminar la fiesta! Todo el mundo Con las palmas arriba Quiero ver las palmas arriba Y que no me levanten las palmas Sé que ha venido del otro equipo Con las palmas arriba Todo el mundo Señores Como sé que no te he cansado Todavía Voy a borrarte La historia de amor Solo me diste Maltrato y tormento Voy a sacarte La fuerza de mi corazón La fuerza de mi corazón La fuerza de mi corazón Yo se miento cuando y como a tu beso Yo me pongo en el parque Tengo que te levanten el exceso Ni siquiera sin conmigo Y que no te he cansado Noный Water Y que no te he cansado Y que no te he cansado Todavía no muy difícil Todavía no me lo entero Tengo que documentar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Fui poca cosa Sentirá siempre Que tuviste la tuya Y renunciaste a él Amor No estés triste, caballero Toda llena de dolor Si eres mi destino Que viva siempre solo Ya no me vuelvo A enamorarte más Si no hay cariño Que sea correspondido Yo siempre solo Siempre solo viviré Siempre solo Siempre solo Por las calles de la vida Aunque tenga tres cariño